antes de continuar quiero recomendar el último tema de mi amigo traje titulado everyday la verdad que está muy bueno y estaría bien que fueran a dejar su apoyo en su videoclip se los estaré dejando aquí en descripción y en el comentario fijado como saben voy a saludar a esa gente que deja un comentario diciendo que va de parte mía vamos a iniciar aclarando la situación entre Duki y Saramai como saben desde hace un tiempo se viene rumorando un conflicto entre ellos pero que la verdad nunca existió y eso se puede corroborar sabiendo que Duki tuvo la oportunidad de ir a la casa de Saramai y conversar un tanto con esto dejando saber que todo está bien entre ellos tal vez la gente pensaba que existía un conflicto de por medio por la polémica surgida entre Isia y Saramai o entre Koscu y Saramai pero bueno a día de hoy sabemos que todo está bien entre ellos pero aún así quiero explicarles lo que sucedió recientemente motivo por el cual la gente pensó que había problemas Duki primero alzó las siguientes historias la música es música yo tengo un reggaetón de 2016 que se llama Lola tengo este reggaetón con neo con Romeo el santo sin culpa estos reggaetones que van a salir saudándole amor esa vaina no vengan con ninguna de nada de nada que acá estamos haciendo reggaetón hace tiempo y estamos esperando el momento correcto para hacerlo como se tiene que hacer así que solo eso y así a los giles que hablan y esto no guarda a nadie personal esto se lo estoy diciendo a las personas que están comentando y están genteando que se condenan a traer una cuenta acá hacemos reggaetón desde hace mucho tiempo bachos y toman esa vaina esto no es para ningún artista no es para nadie es para la gente que hatea mucha gente relacionó este mensaje de Duki como una indirecta para Saramai ya que este último había dicho mediante una historia en instagram que era el primer y único reggaetonero del país así que bueno ese era el primer motivo el segundo era que Saramai recién había dicho que su relación con Duki parecía estar mal y que la gente era culpable de esta situación ya que se arruinó por todo el hate que tiraban con Duki estaba todo bien pero ustedes volvieron a arruinar todo el hateo volvió a arruinar la relación porque ustedes son los que hacen el quilombo boludo con el pibe estaba todo bien vino acá a mi casa escabeamos charlamos y después de todo el quilombo que se armó nos dejamos hablar boludo pero todo por culpa de ustedes boludo porque ustedes son los que generan el revuelo cuando me refiero a ustedes es a mi hater no a mis fanáticos a mis fanáticos los amo ya saben después de esto fue cuando surgieron comentarios de un posible conflicto entre ellos así que Duki al ver todos estos comentarios salió para aclarar que todo estaba bien con Saramai y que básicamente hay el respeto Papu voy a decir una sola cosa con el Saramai está la mejor no flashe en ninguna yo le estoy respondiendo una bocha de giles hater que se esconden atrás de cuenta y me vienen a hablar con Saramai nos juntamos a hablar tenemos la mejor cabida y es un chabón que le pega al perro le remanda en lo que hace yo le estaba respondiendo a los haters que son los mismos que están inventando toda esta mierda que no existe bachocota llorado pal Sara después de eso Saramai por instagram tiró una historia abriendo la posibilidad de que en un futuro llegaran a colaborar sabiendo esto me gustaría que me dejaran saber a cuántos de ustedes les gustaría escuchar una colaboración de ellos esto que les voy a contar debía hacerlo hace mucho pero se me había olvidado no crean que soy una computadora que todo lo sabe pero bueno les cuento que hace unas semanas hubo una entrevista entre Lunai y Nicky Nicole en la cual tiraron la primicia de que se viene un tema entre ellos lo cual suena bastante bien a continuación les dejo el vídeo y ustedes dejen en los comentarios si quisieran ver esta colaboración y yo quiero saber como fanático de Nicky Nicole que es lo próximo tuyo háblame que viene por ahí viene algo con Lunai no quieres hacer algo con Lunai vos sabes que me cae bien pero pero no sé viste si él quiere sacar la canción vi por ahí una entrevista de Lunai donde tiraba una parte una parte que decía no me pise en Lunai cabrón tú no ves como brilla contigo que lo cojan por tu orilla ya 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 vamos a tener que sacar el tema si o si ya la gente yo creo que eso va para la calle Nicky en verdad no no hay break eso no eso no se va a perder ni nada eso va para la calle así que los fanáticos que querían ver esa combinación no vamos a decir mucho estamos todavía trabajándola pero vamos a romper en la madre nadie ya cantó la parte pero no vamos a decir mucho Nicky no va a cantar su parte la vamos a dar sorpresa por otro lado quiero contarles que vimos a Peque77 trabajando a full modo Dios en Argentina ya que aprovechó su paso por el país para colaborar con la mayor gente posible lo vimos con Harry Knight quien se encontraba de paso por Argentina también lo vimos con Taichu con Omer el mero mero con CRO con Bluntet Vato con John C con Babi con Catriel con Franu con Chita con Eopistea y en esta última ocasión lo vimos con Duki con Harry Knight y Franu nuevamente Peque77 te admiro mucho y espero todo lo que pueda salir de esos juntes Ya por último quiero contarles que Kid Keo alzó un largo mensaje de desahogo para todos sus fans donde se le pudo ver molesto y triste a la vez les voy a explicar brevemente la situación Keo desde hace tiempo ha tratado de innovar material para entregárselo a sus seguidores ejemplo de ello es su marca de ropa, su videojuego, sus temas de otro género hasta lo vimos convertirse en streamer de la plataforma de Twitch sea como sea Keo estaba entregando mucha data para la gente que lo sigue hace poco lanzó su nuevo producto llamado Keo Kush una nueva variedad de CBD ya ustedes sabrán qué significa esto al parecer este producto fue relativamente exitoso y me parece que eso es bueno pero el motivo principal por el cual Keo se desahogó fue porque vio que la gente ni siquiera interactuaba con las dinámicas que este lanzaba Keo podía crearse un acertijo con mucha creatividad donde revelaría un secreto pero su público al final no haría ni el más mínimo esfuerzo por resolverlo y exactamente ese es el principal motivo por el cual Keo se sintió de esta manera él hace poco alzó un adelanto de lo que vendría siendo su nuevo proyecto y pidió a la gente que le comentaran lo que creían que fuera a hacer como era de esperarse no recibió mucha interacción y lo poco que recibió ni siquiera tenía que ver con lo que en realidad se trataba fue precisamente por esto que Keo no aguantó más y sacó todo lo que sentía diciendo que no era posible que su esfuerzo fuera pagado de esta manera si bien sus productos se vendían excelentemente no sólo era eso lo que le importaba le importaba más que sus seguidores estuvieran contentos con lo que ofrecía ya que él iniciaba cada proyecto con esta ilusión mencionó que no lo hace por dinero pues dinero es lo que menos le falta básicamente esta fue la situación con el rapero español si se preguntan de qué trata su nuevo proyecto rápidamente les cuento que se trata de una nueva serie animada que revivirá a dos personajes de hace varios años al parecer se trata de Don Ramón y Perchita pero bueno, les voy a dejar todo lo que Keo subió a su Instagram así que nada de mi parte esto sería todo muchas gracias por ver el vídeo nos vemos en el próximo chao